Para que se apague la luz, para que no se baje la batería de volador. ¿Qué dijo? Hey, ¿quién es Brian? ¿Qué hallo, Iván? ¿Qué hallo, Iván? ¿Qué hallo, Iván? ¡Vámonos los zapatos! ¡Vámonos los zapatos, Camel! ¡No! ¡Vámonos los zapatos! ¡Qué hallo! ¡Auquínio! 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 ¡Fánté! Te chingó los lentes. Date los zapatos, Iván. ¿Qué le hacemos, padre? Bolita todos, amonce. Bolita, amonce, bolita todos, amonce. Bolita, amonce. Bolita, amonce. Mira, Iván, te dan los chus. ¿Eh? Te dan esas fotos. Te quiero. Iván, quítate eso porque vas a chingar el globo, hijo. Ya apláquense ya. Iván, quítate los zapatos. Quítate los zapatos, hijo. Quítatelo. Quítatelo. Ay, Iván, quítate los zapatos. Iván, quítate los zapatos. Iván, Iván, déla, ni. Ya no juega el pesado, ya cálmense. Quieres que se cambe. Pérate, ya, 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 ya. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Cuidado con los chiquitos, por favor. Ya estaba aquí acá y mi mamá me empujó para el tercer año y estaba acá. Grabo, Len. ¿Qué sirve? ¿Cuántos niños tienen sobre? ¿Cuál? ¿Cuántos niños tienen sobre? 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ya te vas para adentro? Ya. ¡Qué bueno! ¡Aguau y Mel! ¡Bravo! ¡Ya estuvo! ¡Ahhh! ¡Ayúdete! ¿Usted se enoja? ¡Ah, ah! ¡A dormís, contra un lobón! ¡Mmm! ¡A Karl, wa au! ¡Ahhh! ¡Aaaaahoooo! ¡Saga el Istio teo! ¡Vamos! ¡No, vamos a... ". ¡Mamí! ¡Mamí! ¡Boom! ¡Boi! ¡Gat yo a** there, po! ¡Ah! ¡Oh, shit! Ha, 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 ha! ¡Hah! ¡Ya, ha, ha! ¡You can get me, friend! ¡Ach, a trickle! ¡Pum! ¡Ach, a trickle! ¡Ach, a trickle! ¡Ach! ¡Ach, a trickle! Agárralo, agárralo. Amigo, agárralo. Amigo, agárralo. Agárralo, agárralo. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡This is my best friend! Times 2 And this is my little brother A past times 2 And this is my A ver Ahora vamos a ver cierto Ponganse ya los dos Y el que brinque más alto 10, 10 altos A ver, grábalos, carnal, ¿eh? Grábalos. A ver. Que no vean trazas. Se van a ganar el segundo... El segundo... Ayúdame con una grabación y yo grabo con otro. No, 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 porque Jorge va a rebotar. El segundo plan... No rebotece, sin trapas. Espérame, 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 carnal. Cuatro pisos. ¿Ya? El primero que brinque... Van a hacer tres ejercicios, ¿eh? Diez saltos. ¿Diez brinquen nomás alto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Nueve? Diez, once, doce, trece, catorce, quince, deziseis, diecisiete, deciocho, diecinueve. Se les está saliendo la caca por abajo. Lecinta y uno, cuarenta e dos, cincuenta y tres, ochenta y cuatro, ja, 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 ja. No, 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 no... No, 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 la toqué... La tocaron, la tocaron. No me lo toqué. La estás tocando, Carla. La estás tocando. ¿Verdiste? Otra vez, otra vez. A ver. No, ya, ya, ya hubo ganador. Ya hubo ganador, señores. Ya hubo. Ya hubo ganador. A ver, voy a hacer entrega. Voy a hacer entrega. Esta fue la ganadora, eh. Estabieron bien encabronados. Dale, vieja. Dale. Grábale su berrinche. Grábale su berrinche. A ver, Ivete, a ver, no. No hizo nada. No hizo nada, eh, mira. A ver, otra vez, otra vez, otra vez. Otra vez, otra vez, otra vez. Ya, ya se los quité. Ya se los quité a Brian. Pero van a tener el corazón de, 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 no la van a dar. Ya le quité el plan a tu mamá. Y a Brian. ¿Prefieren comérselo ustedes? Ya le quité el plan a Brian. ¿Prefieren comérselo ustedes? ¡No, es bueno! ¡No, es bueno! ¡Qué berrinche! ¡No, es bueno! No has cambiado, carnal, perdón. Ándele. Yo no quiero, padre. Te amo. No, no quiero. Te lo guardo. Lo guardo. Te doy corazón, ¿no? Oye. Sí, tengo un corazón. Pero me no quiero. Regén, Regén. me dijeron que cuando iba a ser niño si te bajas por ahí necesitas bajarte derechito despacito si te bajas y le das de lado te vas a voltear no ramón dijo que iba a caer para allá al depo para la casa no voy a quererme hablar cuando ya veniera si ya jaló ya jaló ya jaló que tenía sabe si que le agarró chingados que le agarró chingados no 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 lo ha de haber llevado allá por los va allá para atrás ¡Mira, mira! 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 ¡Josefina! ¡Mete horas! Siempre la andan buscando para partir el pastel allá. Aquí, ¿por qué no? La gelatina, trae la gelatina, Oliver. ¡Jose, te cuento que ya me cansé! Ya me cansé. Ahí está la gelatina, ¿por qué no? ¿Dónde lo vas a morir? Vamos a morir. ¿Elio? ¿Pache? ¿Elio? ¿Aló? ¿La dejó a mí? Espérame, papi. Muévete. ¿Elio? ¿Con oso? ¿Elio? No, no lo van a morir. Ya. ¿Esto? Por favor. ¿Me ayudo a José? ¿Cómo lo decían? ¿A quién? ¿Otra mesera? ¿Quieres? ¡Papá! 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 ¿Tenés no? ¿Qué es esto conmigo? ¿Tenés? ¿Tenés no? Esa la agarré cuando trabajaba en la Menem, en el embassy suite. Nos la vendieron ahí uno de los que se iban a la guerra. Nos vendió de esas. Más que no venga la blanca. ¿Dónde estás? La guilita. ¿Y el juez está esperando afuera? ¿Está abocándole? Pues sí, porque ya nada más estamos esperando aquí. Aquí atrás del vulgarín, ¿eh? Te metes por el vulgarín y atrás. No te arrepientes. No te arrepientes. No te arrepientes. No te maduramos. Ah, que sí me arrepiento. ¿Eh? No te vas a bajar el tiempo. No te vas a bajar el tiempo. No te arrepientes. Sí, ahora te dije que estamos aquí porque te arrepientes. No, no te arrepientes. ¿Ya no te arrepientes? No, no. Bueno. No te arrepientes. Díganle como dijo lo del tijerete que se habla cuando así. No. Era un matrimonio, ¿verdad? Y se la van a llevar mucho. Entonces el hombre que la mujer era tan relaja, ¿verdad? Le puso la tijerete. Y entonces, pues se pelearon y entonces el hombre ya no hallaba qué hacer con ella. Y dice, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Yo creo que la voy a, me la voy a llevar a bañar, la voy a, la voy a invitar al río y luego ahí la meto al agua y la ojo. Y entonces, este, ya llegaron, comieron y todo. Y dice, pues vamos a meternos al agua, pues vamos a metérnosla. Cuando estaban adentro del agua, el hombre la sumió para abajo. Y todavía sacaba la mano y hacía. No se daba la mujer. Y ahí acabó. ¿Así usted? No, dicen que cuando murió, que estaba con la mano y cuando iban a enterrar, le decía que sí. Pero, ¿por qué le hacía así? Porque así le puso el hombre. Porque era bien, era tremenda la mujer. El hombre, le puso eso de mal nombre. Un apodo. Yo conocí un matrimonio cuando estaba chiquillo. Que la señora agarraba la polija y se le echaba de abajo de la... El cuarto de ella preguntó a mi, entonces, de los de la reina, de los de divorcio. ¿De los de qué? De los de divorcio. Tú, ya te dirías cuando que puedas, ya. Ya mejor callate, te puedo dar bien. Vamos. ¿Dónde estás palomera ahora? Es que se me regañe. Es que se me regañe. En un momento, ¿quieres? Si se vuelve todo, pues no. Pues hay tiempo. Mira nada. No, si yo me regañe. Me voy a estar regañando a este también. Calma a tu testigo. Calma a tu testigo. Es que sacó el jugo y ya no lo metió. Deivi. Deivi. No, tu madre. Deivi. Calma a tu testigo. Deivi. Calma a tu testigo. No. Le digo a mi testigo que calme a tu testigo. Calma a tu testigo. Calma a tu testigo. Fíjale que ya se caiga. La cosa es calmada. Fíjale que ya se caiga. ¿Que se caiga o que se caiga? Que se caiga. No, que se caiga pues que no se me hace. Que se bañó. Cuando nos fuimos ahí a traerle. Te bañé. ¿Se metió a bañar? No, no. No, se iba a recibir lleno nuevo. ¿Cómo? Si no, sería que no me va a bañar. Ay, don José, don José. ¿Ya venía? Dijo que ya está aquí. Dese un saborcito aquí como para... ¿Qué? Ah, se vea con los señores. Ahí. No, ya está. Es corte, ¿verdad? Aquí no veía el corte. Cuando me voy a la de encerra. Mañana aquí hay una corte. Dijo que... Un salón. Ya van aquí. ¿Qué? Bien. Yo había una casa de una morenita y ya tenía su salón sótigo y ya, monito. Esa casa es la de mí. ¿A ver? Gracias. 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 Quiero que se detennan mal yo las cuatro por favor. Yo quiero que digas todo tu nombre que el Señor es de Dios y la familia, te estás dando tú solo. Yo digo las palabras, no tienes que repetir, más que sí o no, Koromá. Quiero que la vida se ame toda tu nombre. De David Manuel Sánchez. Exacto. Entonces esta mujer con soñitas señora, esposa, en la ley buenas, malas, enfermedad, en increíblesas o promesas hasta que la muerte te separe. Tu nombre no se informa. ¿Es cierto? Si este es un comunitísimo señor, esposo, en las leyes buenas, malas, enfermedad, enriquezas o progresas, hasta que la muerte se separe, ¿Querían cambiar anillos? ¿No es un niño? ¿No es un niño? ¿Quieres que la mire? ¿Quieres que la mire? ¿Quieres que la mire? ¿Quieres que la mire? Quiero que la mire y quiero que repites. ¿Con este anillo? ¿Con este anillo? ¿Tú eres mi amor? ¿Mi vida? ¿Está la muerte o separe? ¿Quieres que la mire? ¿Quieres que la mire? ¿Quieres que la mire? ¿Con este anillo? ¿Tú eres mi amor? ¿Mi vida? ¿Está la muerte o separe? ¿El estado teca admitido si uno me da permiso que puede besar su esposa? Gracias. 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 Gracias.